Para contarles que en la jornada de hoy, con apoyatura de personal policial de la División de Delitos Económicos y personal policial de la Dirección de Investigaciones, policía de la provincia, se realizaron cuatro allanamientos en la zona oeste de la ciudad de Paraná, Barrio Humito, Barrio Paraná 16, entre otros, y la novedad indica que una de las casas allanadas pertenece a un conocido jugador de fútbol de la zona oeste, como decimos. Aparentemente su mujer también estuvo involucrada en uno de los delitos conocidos y sobre los cuales Canal 11 siempre ha estado informando, que son nada menos que los cuentos del tío. En el año 2018, una señora de alta edad, anciana, podríamos decir, recibe un llamado telefónico, una mujer se hace pasar por su nieta y con el cuento de que los billetes están vencidos le sacaron 60.000 pesos. Hoy la policía secuestró, entre otros elementos, una camioneta Toyota, electrodomésticos, dinero y teléfonos celulares. Gracias. 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 Gracias.